Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo información de primera mano sobre Fortnite en el cual vamos a recibir 2000 pavos de compensación por Epic Games como lo escucháis gente, vamos a recibir hasta 2000 pavos por compensación así que bueno, antes de continuar con la noticia, quería comunicaros que he subido este vídeo y ha estado sin audio en el cual no se me escucha la voz de principio a fin, me di cuenta tarde y ya estaba publicado así que bueno, he resuelto el error y aquí tenéis el vídeo con el audio perfecto así que bueno, dicho esto y pido disculpas, continuemos con la noticia así que bueno, vamos a recibir la gran mayoría 2000 pavos de Fortnite y simplemente por un pequeño detalle que se les ha escapado así que bueno, recordaros que al inicio de 2018 Fortnite comunicó que salvar al mundo iba a ser gratuito antes de que acabara el año en el cual en un inicio se esperaba que ocurriera en el verano de 2018 cosa que no ha pasado, Fortnite comunicó que antes de que acabara el año tendríamos salvar al mundo gratis tras no suceder y llegar a enero de 2019 y seguir sin salvar al mundo gratuito lo tenemos de forma de pago así que bueno, dicho esto, Fortnite en este año ha comunicado digamos ahora en enero, hace pocos días ha comunicado un mensaje oficial en el cual pidiendo disculpas a sus jugadores de este pedazo juego y comunicando que iban a recibir una compensación de hasta 2000 pavos los jugadores que no han comprado salvar al mundo simplemente por esperar a que saliera gratuito entonces, por lo cual, tras tenernos esperando tanto tiempo esos jugadores que aún no lo han comprado simplemente por estar esperando a que salga gratis porque no se lo pueden permitir pues van a recibir una compensación de hasta 2000 pavos así que bueno, dicho esto, que sepáis que los próximos días o semanas os darán esa compensación así que bueno, estar atentos y abrir Fortnite de vez en cuando porque igual, un día de estos, los que no tengan salvar al mundo se llevan un regalito así que nada más quería compartir esta información con todos vosotros para que sepáis lo que va a suceder en los próximos días y cuando recibáis una compensación no preguntéis a qué es debido porque ya lo vais a saber así que bueno, una vez que tenga este vídeo publicado en el canal vamos a iniciar directo en Fortnite el juego número 1 de 2018 el mejor del año así que bueno, hoy hubo evento tenemos nuevos desafíos tenemos también el ala delta en el cual os comuniqué hace varios días que íbamos a recibir gratis pues aquí lo tenemos tras completar todos estos desafíos obtendremos este ala delta épico para todo el mundo no hace falta tener el pase de batalla y está disponible para todos así que nada nos vemos en un ratito en el mejor directo del año con el mejor juego del año un saludo y hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!